Vamos a entrar a Azteca Novelas a ver qué es lo que encontramos ahí en este lugar. Nos revisan la cajuela para que vean que traigamos armas, un muerto, algún arma punchocortante. El cobala es una de las personas valet parking que estacionan nuestros automóviles cuando llegas aquí a Azteca. Ahorita los van a ver cómo nos reciben. No hay nadie. Equivocación, no hay nadie. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos. Nos vamos a los foros nuevos, a los foros 7, a estrenar foros Azteca. Siempre la vanguardia, los mejores de la industria. No pasenle por favor. No, pase usted señor. ¿No hay camarita? Cuéntanos dónde venimos Vic. Este, venimos a los foros 7. ¿Pero aquí qué, dónde es o qué? Este es un elevador, nada más que hayan 8 personas y somos 7. Somos 7. Estamos en calle. Acá de una. ¿Quién es ella? Vamos a ser prestando. Es mi hijo. ¿Eres tu hijo? Pues sí, aquí estamos en los nuevos foros. Este es un nuevo proyecto que se llama Azteca Conecta, que ya está al aire, puedes buscarlo en YouTube, dándole una nueva proyección al talento. Vía internet, ¿no? Vía internet. YouTube, redes sociales, global. Sí señor. Global Underground. Este aquí ya es tu foro, ¿verdad? Foro 7. Así vamos a sacar los nuevos. A ver, vamos a ver. Vamos a los foros nuevos. Estamos con Víctor González. Y nos dicen que nos callemos un poco. ¿Y la cosa? Bueno, aquí tenemos a Andrea Marti que está descansando. Andy, ¿qué estás haciendo? Te quiero. Este, esperando. ¿Qué esperas, Alma? Este, grabar. Ensayar. Y este, relajando mi piel. ¿Cómo relajas? Pues así, nada más. Ay, a ver, vuelve a hacer. ¿Y este ballet o algo así? No. 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 A ver, siento que estoy en Disneylandia cuando voy caminando por aquí porque tenemos que caminar muchísimo para llegar a los foros. Pero están bien lindos, vean. Bien profesionales, grandes y bien bonitos. Vamos a agarrar el elevador porque me tengo que ir a cambiar porque no estoy lista. Y no soy la única que no está lista porque miren a este niño. Es el elevador. Y lo estamos esperando. Esperamos. Seguimos esperando. ¿Verdad? Ya llegó. Todavía tiene así, cartoncito abajo. Bueno, sí, pero sí. Mejor sé. Ella es Moni. Ella es Moni. Hola, Moni. Saluda. Están acá con X, nuestros amigos de YouTube. Vean, estos son los foros nuevos. Y este es el perro. Están bien padres. Este es el perro que es nuestra mascota. Hola, bebé. Hola, dile. Ay, pobrecito. Está cansado. Bueno, están muy bonitos los foros, ¿verdad? Me tengo que ir corriendo a cambiar, pero nos vemos después. Bye. Bye.